Atento con esto, que ya tiene tarjeta encima Ay, señor, no me paciencia Romero Pase bastante peligroso Ay, ya la piña, que porquería de pase 10 minutos por jugar, escucharon 10 minutos Ojo al camino y avanza Brillante como picó la pelota La única buena noticia que tiene este equipo Es que la goleada está a punto de terminar Se les ha ido la posesión Se dieron la boncha Ahí se abre paso, a ver qué hace Y para eso están los porteros, para tapar esas pelotas Otra vez la bocha cambia de dueño Cuidado que se quita un posible contraataque Se les olvidó la pelota y perdieron la chance Y así nomás se les fue la pelota Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha Ya le está viendo, le está viendo Se viene una oportunidad Interceptando el pase El tiempo agregado por el central Un minuto más Regalado el balón Final, final del partido La visita se tiene que regresar a casa Con un duro golpe La visita se tiene que regresar a casa Les damos la bienvenida A otra etapa de acción de este torneo De primera clase Con Mario Alberto Kempes Goleador del 78 en Argentina Para que el mundial Les habla Fernando Palomo Hoy este equipo sabe que pueden zafar del descenso Si sale todo bien Aún y cuando falten partidos por jugar Y tendremos que estar atentos Al espectáculo que se avecina Señores, una nueva oportunidad En esta temporada Para salvar lo que no han sabido hacer bien Hay que evitar el descenso Y el día de hoy tienen que ganar Y todavía quedan más partidos por delante Cuidado Se mete muy bien La línea de pase para quitarlo Filtrando bien el balón por ahí Cucha, por fin, loco Será el definitivo Será con el que se queden En esta categoría Es importante este gol, Fernando Pero yo creo que no se tienen que dormir Esto no ha terminado Y por qué no buscar otro gol Que le dé más tranquilidad todavía Walker Anderson Lucas Ahí va la pelota en el área Uy, qué mal pase, Dios Se ve escapar por la línea de Cal Y hasta ahí una masa Hasta acá lleva el ataque Grande, nena, qué buen pase metió Le pegaste horrible, papá Qué feo le diste a esa pelota Espantoso Anderson Romero Con este ataque que es tan peligroso Y una defensa tan endeble Yo no sé Bien, por el guardameta que aleja la amenaza Sí, lo del arquero podemos decir que decente Pero había que agarrar esa pelota Va la pelota desde el córner a la olla Y con elegancia Y con elegancia revienta la pelota Oportuno cruce Se viene un gol Mira el golazo que ha sacado Cuánta calidad que tiene este jugador Increíble, qué pedazo de gol Bueno, vemos la jugada repetida Bueno, vemos la jugada repetida Fijate que acá tenés un ataque espectacular Porque la presión viene arriba Hace que el equipo contrario se equivoque Esa recuperación fue muy pronta Y le quedó el espacio suficiente Como para Agarrar mal parado a la defensa Ven Como el banano Ni lo metió ese pase Tapa bien el centro Lleve el córner al centro del área Y en esta jugada Ni fu ni fa Dale Qué chucha Y la verdad La desesperación Hizo que cometiera esta gran equivocación A ver si logra aprovechar Esta oportunidad es única Esto lo grito, esto lo grito, esto lo grito Gol Marito, estamos Ante uno de los goles más importantes En la historia del club Sí, Fernando Es un gol muy importante Pero cuidado Que esto todavía no ha terminado La alegría Que dure Pero sin distrarse Parece que he confundido Los colores de la camiseta Y ahí el balón De nuevo al compañero Esto puede terminar el gol ¡Ah, shit! ¡Boom! El disparo fue con mucha galleta Pero le faltó leche ¡Ah! Sí, hay que Hay que tener en cuenta Que la potencia que le dio Asistencia al gol Y tuvo que estar jugando como para 8 máximo Mínimo Mira, la viste Todo el centro ¡Hue la verga! Se le escapa la oportunidad Que tenía servidita En bandeja ¡Nomás! Ven Romero Ya no controla la pelota Pero el que era el 1-2 Yo pensaba que iba a no ser el 1-2 Bien parado En orden Anticipación Venga, 1-2 ¡Ay, ya la! Anderson Hermosa asistencia Y peligro Hay trabajo de la defensa Pero en medio Gran presión en el ataque ¡Ojo! Posición adelantada Anderson Han cedido la posesión Sí, sí, sí Estamos jugando Mínimo y yo Para subir los muñequitos No ganarle ni el otro Juega Ah, este muchacho Ni de mozo Lo contratarían ¿Qué es lo que? Romero ¡Ay! ¡Dale! ¡Ven, bueno! ¡Buena pelota entre líneas! ¡Hay chance! ¡Y ahí se viene! ¡Tira una chance! ¡Tú vas! ¡Tú no puedes hacer eso! ¡Pero tú no puedes hacer eso El primero palo! ¡Torento están más lejos del descenso! Y es una gran alegría Para este equipo Que al final De todo Se salvó milagrosamente Pero siguen conservando La categoría ¡Una pelota con enorme potencia! ¡Buena tapada! ¡La quiero la semilla! Vamos a ver...